Pues ahora vamos a tocar una rareza, que es una canción escrita y cantada por aquí, Julio, mi hermano. Es una canción también de desamor, porque el chiquillo también, aunque no lo parezca con el secuerpaso que tiene, las chiquillas la dejan. Y bueno, la canción en sí se llama Retroceder, está en otra escala, así que como lo veis, pues se tiene que poner las cejillas, se está afinando el chaval, dejadle su buen cuarto de hora, ¿vale? Y ahora vais a escuchar una voz prodigiosa, una cosa que va a volver loco, vamos. ¡Gracias! Para, por favor, deja ya ese juego en el que vienes a mí, solo si me alejo, odio tu manía de necesitarme, Odio darte todo y nunca ser bastante. Hecho de menos el rizo de tu pelo, el naranja en tu mirada. O el blanco de tus dedos, el cabatapi, basta ser niños en el sexo y un escalón abajo, buscar siempre se besó. Un tiempo en el que tú fuiste mi luz, y a veces desearía poder retroceder. Quiero el veneno que hay bajo tu piel, que hacía que todo me supiese a miel. Sobran las palabras, tu amor se amar chistado y su ausencia me desgarra, vete de mi lado. Y allí donde vayas de corazón deseo que encuentres todo lo que no nos supimos dar. Hubo tiempo en el que tú fuiste mi luz, y a veces desearía poder retroceder. Quiero el veneno que hay bajo tu piel, que hacía que todo me supiese a miel. Quiero el veneno que hay bajo tu piel, que hacía que todo me supiese a miel. Y a veces desearía poder retroceder. Quiero el veneno que hay bajo tu piel. Quiero el veneno que hay bajo tu piel, que hacía que todo me supiese a miel. Quiero el veneno que hay bajo tu piel, que hacía que todo me supiese a miel. Quiero el veneno que hay bajo tu piel, que hacía que todo me supiese a miel.